Lo que sí se puede observar ahora aquí en Francia, en París, es mucha violencia entre ciudadanos de África Negra. Yo creo que eso se debe más que todo a que están muy nerviosos, porque aparte que el gobierno se marcha mal, el gobierno Hollande, están quedando muchos sin empleo, y aparte que están entrando muchos de Rusia y de Europa del Este. Realmente ellos ya prácticamente se ven reducidos en importancia en Francia. ¿Por qué? Porque el ciudadano ruso y el ciudadano de Europa del Este es también algo racista, diría yo. Eso tampoco se le puede decir que no son los africanos, porque los africanos también son racistas. Pero aquí hay un racismo no solamente de color, hay un racismo de ideas políticas, hay un racismo de religión realmente. Entonces esto ha producido violencia realmente entre los ciudadanos de África Negra y colonias de Francia. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Si queréis buscar algo, si queréis persona, buscadlo por Carlos Alberto Acosta Suárez en www.globe.com. Pudiendo mi nombre por separado, agregando racismo, agregando musulmán, agregando evangelio, defensa de la iglesia católica, agregando Francia, agregando París. Agregando 41 años de defensa de los derechos humanos, agregando embajadas, agregando premios en Francia, agregando Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de España. Inicios en el periodismo y periodismo. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.